Cuando cae la noche es hora ya de curar todas las heridas del vivir y al abrigo de un fuego con una canción hacerla colada al corazón Cuando muere el día es hora ya de contar las bajas que ha habido en la razón y alicatar con susurro las paredes de la sed para que luzca el perdón Si el aire trae aroma de una pena quebran todo el alma por una condena Córtale a una estrella final un mechón de pelo y podrás volar doy ladridos a mi mala suerte al alba yo tendré su favor y el amor quizás me sea propicio tal vez me regale su perdón Cuando las lágrimas den brillo a tu cara y un manantial bañe en tu mirada Cierra los ojos, duerme y verás Atrévete a vivir Atrévete a perder y a ganar Puede que hoy no seas feliz Pero un nuevo día vendrá Aún amanece gracias para ti Si buscas otra oportunidad Si buscas otra oportunidad Si buscas otra oportunidad Busco un rincón donde abandonar Toda tristeza que hay en mí Donde la vida no haga pagar Impuestos por querer vivir Impuestos por querer vivir Puede que hoy no seas feliz Pero un nuevo día vendrá Aún amanece gracias para ti Si buscas otra oportunidad Si buscas otra oportunidad No hay limpios silencios En las sábanas que ayer Eran como hijos del dolor Quebranto de grietas Entre tú y yo Despedidas y una canción Si buscas otra oportunidad No hay limpios silencios Si buscas otra oportunidad No hay limpios silencios En las que te gustan O sea, la lluvia o la de la